Digamos que no era tanto que a mí me importaba que me agarre de sorpresa porque ya estábamos separados pero lo que sí no quería es que le hicieran daño a mis hijos Tuve la oportunidad de coincidir en Nueva York con Roberto y Maguila que llegaban con tu hija Paloma y la llevaba a Broadway a ver los espectáculos y se llevaban muy bien Joven en esa época, mira lo que es diferente de lo que está ahora, ¿no? Sí, bueno, qué bárbaro La última Perú, Mónica Delta revela lo que más dolió de la traición de Mavi La Huertas junto a su aún esposo y recuerda con dolor cómo impactó esta noticia a sus hijos La periodista fuerte y claro le gritó a Mavi La Huertas que jamás competiría con ella tras difundirse su empay y lo cuenta todo en entrevista exclusiva con Beto Ortiz y Magalí Medina además del supuesto romance que tuvo con el expresidente Alan García Tú reconoces en el libro que Magalí Medina tuvo la gentileza cito textualmente Sí de avisarte con anticipación que había grabado que sus reporteros habían grabado a Roberto con Mavi La Huertas Y eso me dio tiempo a mí a hablar con él y a poner las cosas en una dimensión ¿No te agarró de sorpresa? Digamos que no era tanto que a mí me importaba que me agarre de sorpresa porque ya estábamos separados pero lo que sí no quería es que le hicieran daño a mis hijos Obviamente Entonces Y yo estoy segura que Roberto tampoco Entonces A mí eso me dio la oportunidad de que él pudiera hablar con sus hijos y este y digamos protegerlos de alguna manera de la andanada de primeras planas que hubo y en fin de todo este asunto que pasó posteriormente ¿No? Es más ¿Y cómo se protege a los chicos de algo así? Hablando con ellos Diciéndoles que esto va a pasar que esto van a decir pero que ellos saben quiénes somos sus papás y cómo actuamos sus papás Y en fin Y Roberto Yo no supe Yo no sé exactamente qué cosa le puedo decir Roberto a sus hijos porque él se lo dijo de manera personal y directa pero creo que sí ayudó y creo que les habló de manera directa y les contó una circunstancia determinada Sí tuve la oportunidad de coincidir en Nueva York con Roberto y Mávila que llegaban con tu hija Paloma Así es Y llegaban a Broadway a ver los espectáculos y se llevaban muy bien Sí Y Yo me pongo un poco en tu lugar y a mí me daría un poquito de celos que mi hijo ¿Sí? Sí No sé No sé Celos de papá, ¿no? Digamos Dejando de lado el tema del amor Mira, yo tengo muy claro que Roberto tiene el mismo derecho que tengo yo respecto a los chicos Y tengo muy claro también que por lo menos en mi caso mi esposo, mi marido va a ser un buen amigo de mis hijos Imagino que Roberto también tiene claro que su pareja va a ser una buena amiga de mis hijos ¿Quién sale ganando? Él y yo Claro Yo creo que por ahí va la cosa O sea, si realmente pones a tus hijos por encima de todo los celos no tienen cabida no tienen opción en ese sentido Ahora, eso no quiere decir que estén juntos y revueltos simplemente quiere decir que tus hijos van a ser queridos por la persona que quiere pues al papá de ellos o a la mamá de ellos Y confidente Tú fuiste la confidente de él Bueno Porque él te llamaba palacio te contaba sus cosas Bueno, yo creo que tenía otras personas en quien depositaba también la confianza en ese momento y me contaba y era depositaria de muchas cosas porque tenía una digamos relación diaria cubriendo palacio y nos hicimos amigos ¿No? Pero digo ahí también Pero también, claro lo que pasa es que lo que como tú dices que de repente también contribuyó al derrumbe de tu matrimonio fueron esos rumores que en esa época yo alguna vez yo en una época que tú cubrías palacio yo cubría el palacio municipal Claro, claro Entonces El periodista también en esa época lo movía, ¿no? Estaba así Ajá No, no, estaba en ojo En ojo Ajá, en ojo pero cubría palacio municipal y todo el mundo te veía porque eras una persona muy distante y yo me acuerdo que también cuando fuiste presidenta de los periodistas de palacio de palacio pero todo el mundo sabía que te buscábamos a ti porque sabíamos que una vez me tocó cubrir palacio porque tú sabías dónde iba a estar el presidente Ay, ay, ay Entonces había que había que estarte mirando dónde te iba A ver, ¿cuáles eran mis pasos para seguirte? Claro, para seguirte porque eras la única que iba a tener el dato adecuado Bueno, yo creo que el tema no solamente era en este caso Mónica Delta era también el peso de Panamericana ¿no? Porque ten en cuenta que ahí también en el libro cuento empieza la relación con Belaunde ¿no? Que yo reemplazo pues a otra periodista como Roxana Canedo y también hay una cercanía Panamericana tenía un peso muy específico pero además hubo relación digamos amical y claro yo estaba al tanto de la información y creo que en algún momento pues sintió confianza el entonces presidente joven Entonces dime tú ¿por dónde viene? Porque ¿dónde vienen los rumores esos, llamo, rugosos de que tú eras la amante del presidente? Bueno, viene de todas partes ya digo que los confesionarios después que yo yo me entero después de mucho tiempo en realidad entonces Pero no sabías en ese entonces que tú cuando subías al helicóptero de Alan García No subían otros también a Magali no solamente yo subía ahí había en esa época se cubría información todos los canales tenían una persona que estaba destacada en Palacio así que no era no era un tema que la gente pudiera hablar o decir yo creo que lo hablaban de manera muy digamos rumoreando en las esquinas o en algún lugar que yo no lo podía escuchar así que tampoco no era tan evidente pero yo digo una cosa yo no digo que eso probablemente dañan mi matrimonio lo que digo es que aunque sean muy poderosas las personas Sí, sí, tu matrimonio está dañado por otras razones que no voy a explicar de ninguna manera pero Hay una frase acá donde tú te refieres a Alan García y cuando tú lo conoces o sea cuando a ti te mandan entrevistarlo y él te chotea y te dice Sí, sí, sí Oiga señorita Oiga señorita espere usted porque yo voy a ser el futuro presidente de ese país y tú bajas la cámara y te vas y luego y luego él te lleva unos geranios Sí, bueno y tú dices ahí era atlético pero lo vi lo vi también claro pero lógico ahora tiene No había una atracción que tú sentías por ese hombre poderoso no, no, no además al que tratabas y que era guapo atractivo atractivo obviamente había muchísima gente que le parecía atractivo mucha gente votó por él ahora quiero decir que yo no voté por él en el 85 pero lo que sí veía lo que todo el mundo veía era una persona distinta mucho más joven era un hombre de 36 años no era un hombre viejo por ejemplo también en otra parte cuentas que él por ejemplo te llamaba y tú ibas a Palacio y como confidente como amiga en algunos momentos importantes pero entre un hombre y una mujer a veces un hombre joven en esa época mira lo que es diferente de lo que está ahora de bárbaro la verdad que me salió del forro entonces claro y tú eras una chica más joven también y bueno pero una persona casada también y él también claro entonces no en realidad había una una gran camaradería y he viajado mucho he estado por el mundo también y claro era un joven impetuoso como digo yo pero era un hombre muy inteligente y es un hombre muy inteligente entonces me parecía bien interesante aprender un poco de política a partir de eso y tenía digamos y yo no creo que haya sido la única y yo creo que ha tenido un montón de personas y periodistas que no necesariamente son mujeres pero hay que decir una cosa claramente Magali en un país como este es un país machista el hecho de que yo sea mujer provocaba una serie de cosas y de rumores pero él también tenía confidentes hombres y periodistas también que yo no voy a mencionar ni voy a nombrar en esa época todos los periodistas todos los presidentes han tenido periodistas predilectos sí y gente los analistas los columnistas y había gente él llamaba mucho a los periodistas y a los políticos y sacaba cuenta de cómo iban las cosas ¿cómo fue tu amistad con Fernando de la Onde Terry? entrañable sobre todo porque era una amistad que tenía y también te recordaba así a paternal contigo sí yo lo veía yo creo que ahí sí digamos tuve una sensación esta hidalguía de Fernando de la Onde me hacía presumir porque yo no recordaba a mi padre en realidad yo recuerdo la muerte de mi padre pero no recordaba mi padre me hacía presumir que mi padre pudo haber sido así digamos en términos digamos ideales entonces yo tenía una una predisposición favorable con Fernando de la Onde y él también y Violeta Correa también entonces yo estuve con él en su última entrevista cuando él estaba todavía en vida y le hice también la última entrevista cuando salió de presidente entonces había una relación entrañable yo lo visitaba también fuera de presidente me encantaba conversar con él y cosas de política entonces tenía que me hacía que me hacía que me hacía Gracias.